Hola soy Joel y hoy os voy a enseñar a cómo soldar un conector de pila de 9 volts. Lo que necesitamos es la pila de 9 voltios, el conector de la pila y el conector para lo que necesitamos. Y como vamos a soldar, el soldador eléctrico, el estaño, la cinta aislante para que no haya corte de circuitos y el decapante para limpiar la superficie. Bueno, para protección de la mesa donde trabajáis, mejor tened una tabla, porque si no se os puede quemar como me ha pasado aquí. Bueno, primero de todo tenéis que pelar los cables, que yo ya previamente los he pelado con el pelador de cables. Y si no tenéis uno, usad la boca. Bueno, primero desenroscad esto y lo ponéis aquí. Para limpiar la base, poned el decapante por donde vayáis a soldar. Lo primero que tenemos que soldar es el cable rojo que va en la pata pequeña. Y ahora con el cable rojo conectado, soldamos. Que para soldar, cojas el hilo de estaño, lo colocas sobre la parte que quieras soldar y con la punta del soldador tocas el hilo de estaño. Y para que esté bien soldado, por la otra parte también. Y ahora se deja endurecer durante un poco. Para endurecerlo más rápido se sopla. Y para que no hayan cortocircuitos, se rodea el cable con cinta aislante. Y con el ojo bien soldado, ahora por el negro. Y ahora le pones más cinta aislante. Y ahora le pones más cinta aislante. Si no se engancha la cinta aislante, es porque habéis puesto demasiado decapante. Ya he puesto esto y ahora vamos a comprobar si funciona. Cogemos la pila de 9 voltios. Y la parte pequeña de aquí va por la parte grande de la pila. Y al revés. Y vamos a comprobarlo con el Arduino. Que es una placa de programación y robótica que haremos vídeos más adelante. Como veis, esta lucecita está apagada. Si esto lo conectamos aquí, se pondrá encendida. Eso significa que funciona. Y con esto acabamos. ¡Adiós! ¡Adiós!